Yolanda terminó con la maldad de Zulima y John, así fue el gran final de la piloto, la historia de Yolanda Cadena dio su último vuelo con un frenético desenlace, Livia Brito, Arad Betke, María Fernanda Yepes, Juan Colucho y todo el elenco de la piloto se despidieron con un capítulo repleto de emociones, con un ritmo intenso, el episodio final se caracterizó por situar a sus personajes en situaciones extremas. La serie representó el tercer protagónico para Livia Brito, quien tomó clases de pilotaje para dar vida a Yolanda Cadena, la piloto que noche a noche encendió las pantallas. Por su parte, Arad Betke y María Fernanda Yepes se reencontraron después de varios años de finalizar un romance, así es, ellos dos fueron novios. El actor aseguró que la colombiana será un personaje inolvidable, nos tocó trabajar juntos y ha sido fantástico, nos lo pasamos muy bien, nos tenemos mucha confianza, es una persona que siempre voy a querer, añadió el actor. Yolanda contra Zulima, el duelo final Yolanda enfrentó cara a cara a su peor enemiga durante el operativo que Dave dirigía para capturar a John Lucio. Yolanda y Zulima sostuvieron su combate final tras un tiroteo, ambas comenzaron con una confrontación a puño limpio. Sin duda, la escena estuvo cargada de nerviosismo y adrenalina. Después de una intensa pelea, Zulima tropezó y su cuerpo cayó sobre las hélices de una avioneta. Yolanda quedó petrificada al ver cómo las aspas destrozaban el cuerpo de su archienemiga. María Fernanda Yepes vivió el final más impactante. La actriz María Fernanda Yepes no se cansó de traicionar a todos como Zulima Montes. Su personaje, además de azafati y narcotraficante, era santera y realizaba ritos para eliminar a sus enemigos. Sin duda, la colombiana sorprendió a todos con el final de la antagonista. En entrevista, Yepes aseguró que la muerte de la bruja representó el peor deceso de uno de sus personajes. Yo nunca había muerto así en un personaje. Me han matado muchas veces, pero creo esta es la más sanguinaria de todas. Algunos se van a poner felices, algunos se van a asustar, pero como la vida misma, Zulima tenía sus días contados. La actriz confesó que tras leer el desenlace de Zulima, lloró por su personaje. Así tenía que ser, creo que era la mejor manera en que ella tenía que acabar. Una persona con tanta ponzoña, con tanto veneno en su corazón, no puede terminar de otra manera, detalló la actriz. Por otra parte, John Lucio fue capturado. John Lucio tenía todo listo para convertirse en el nuevo líder del cartel de las sombras. En una reunión con la cúpula de la organización, aprovechó que sus líderes estaban juntos para asesinarlos. Sin embargo, no imaginaba que la DEA había puesto en marcha un operativo para capturarlo. Dave no dejaría que esta vez su rival se le escapara nuevamente. Al ver al mayor de los hermanos Lucio, el agente comenzó una batalla feroz. El narcotraficante y él enfrascaron un duelo sangriento. Además de la lucha entre la justicia y el crimen, el destino de Yolanda también estaba en el aire. Los dos personajes estaban abatidos, pero su coraje no permitía que se rindiera a ninguno de ellos. Tras la cruel lucha, varios agentes de la DEA lo separaron y finalmente arrestaron a John Lucio. John le juró que tarde o temprano se vengaría de él. Por si fuera poco, la sombra de Santa María aún perseguía a Yolanda. Dave, acordó con los directores de la DEA darle asilo político a Yolanda y a toda su gente. Así ella, Olivia, Lisette, Rosalba, Wilmer y Raúl comenzaron un nuevo destino en los Estados Unidos, ya que la mamá de Yolanda había muerto. Dos años más tarde, Yolanda finalmente se convirtió en piloto, viajando por los aires legalmente como la capitana cadena. Sin embargo, su nueva vida arrastraba el pasado. Sin saberlo, Yolanda era perseguida por el coronel Santa María, quien había llegado a suelo estadounidense para seguir cada paso de la piloto. Al verla con Dave, Santa María simplemente esbozó una sonrisa y emprendió un camino hacia ellos. La serie será recordada con la intensidad de la historia, por su emocionante trama y por el complejo destino de cada uno de sus personajes. Livia Brito y todo el elenco conquistaron los aires con la piloto. Dime, ¿Qué te parece este último vuelo de la piloto? ¿Te gustó esta historia? ¿Quieres que haya segunda parte porque parece que ya se ha confirmado? ¿O no quieres? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017.